Araceli Romero, porque vamos a dar continuidad a esta terrible historia que se generaba en el hospital Acostañú. Una mujer fue detenida bajo las sospechas de que supuestamente quiso acabar con la vida de su hijo y la fiscalía tomó intervención en ese caso. Queremos saber, Araceli, qué es lo último que se tiene con relación a este tema. Bueno, rápidamente nos va a hablar un poquito la fiscal María Genoveva Figueredo. ¿Se abstuvo de declarar o declaró esta joven que está sindicada como intentar asesinar a su bebé? Fiscal, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Antes que nada, sí, se abstuvo de prestar declaración indagatoria por recomendación de su defensa, ahora de su abogado defensor. La misma se limitó a presentar sus datos personales, nada más que eso, pero no declaró en este acto el día de hoy. A su unidad llegó una denuncia formal por parte del plantel médico de Acostañú o por parte de la policía también que trajo la detenida. ¿Cómo fue que se entendió? La denuncia la recepcionamos ayer cerca del mediodía de parte de la médico tratante específicamente de la unidad de terapia intensiva del Hospital General Pediátrico Acostañú que se encuentra acá en la ciudad de San Lorenzo. Una denuncia bastante importante, bastante grave, a nuestro parecer, en donde se sindicaba a una madre, una madre joven, estamos hablando de una persona que acaba de cumplir 18 años, ¿verdad? De que su accionar quedó grabado en las cámaras del circuito cerrado justamente de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, recibimos la denuncia, efectivamente se realizó la constitución fiscal-policial, contamos con la participación, la intervención del médico forense, en donde constatamos, ¿verdad?, en gran parte, para la totalidad realmente de todo lo denunciado. Bueno, fiscal, le voy a saludar Rolando Roddy, está también Solange, ahí desde estudios, para que pueda colocarse, por favor, el retorno y los pueda escuchar. Compañeros, ¿eh? ¿Le escucha la doctora? Doctora, gracias por atendernos. ¿Cuál es el reporte inicial que recibió de las autoridades de la Costañú con relación a lo que había ocurrido? Estaba ya internado hace un tiempo y en qué es, cómo ellos comenzaron a sospechar de la situación. Sí, buenas tardes, antes que nada, un gusto a las órdenes. Y, bueno, tuvimos el reporte de parte de la médica tratante, específicamente de la unidad de terapias intensivas, como mencioné, del hospital Acostañú de San Lorenzo, que menciona un niño de un año, tres meses con exactitud, había ingresado, ¿verdad?, a urgencias, debido a un cuadro respiratorio, tos, un cuadro bronquial sería. Teniendo en cuenta que el diagnóstico fue una neumonía y para mejor tratamiento, para mejor suministrar medicación, entonces los doctores, al recibirlo a este chico, a este pequeño, en urgencias, decidieron dejarlo internado, pero fue por ese diagnóstico, el de la neumonía. Bueno, estaba en sala, pero pasan los días bastante mejorado, bastante bien, bastante estable, como me dijo la doctora, ¿verdad?, pero comienza a realizar un paro cárido respiratorio. Bueno, por ese motivo, es ingresado a terapia intensiva, cuidados intensivos, ¿verdad?, y el pequeño mejoraba, estaba estable, pero nuevamente volvía a tener esos episodios, ¿verdad?, en total, si no me equivoco, si mal no recuerdo, fueron tres episodios en cuidados intensivos de paro cardiorrespiratorio. El último episodio fue este martes 10, que fue el más grave de todos, duró más de 15 minutos, requirió reanimación, ¿verdad?, motivo por el que él quedó intubado, está en coma inducido, y en estado bastante crítico. Como estos episodios no eran, digamos, no eran normales, por así decir, no tendrían que ser a consecuencia del cuadro por el que él fue ingresado, y estaba siendo tratado, y teniendo en cuenta que estaba bastante estable, y todos los resultados de sus estudios estaban normales, entonces los médicos tratantes decidieron, ¿verdad?, observar las cámaras del circuito cerrado, que están en el cuidado, en la sala de cuidados intensivos, donde estaba el pequeño. Y en las grabaciones se observa de que minutos antes de cada episodio de paro cardiorrespiratorio, el niño estaba en compañía de la madre, ¿verdad?, se la observa ella claramente manipular una jeringa, ella cierra las vías, toma la jeringa, la tapa con una manta, se tapa ella también, va junto al niño, y manipula del lado del piecito derecho, en donde tenía la vía intravenosa. Allí es en donde presumimos que le administra el aire, ¿verdad?, ella luego saca, y minutos después el pequeño ya comienza a convulsionar, y con el paro cardiorrespiratorio. Todas esas imágenes quedaron grabadas, y bueno, lo tenemos como evidencia, y ya fueron remitidas al laboratorio de forense. En todo este proceso y en todos estos días de internación, la mamá estaba sola, estaba acompañada de otro familiar, en todo este proceso estamos hablando de una persona sumamente joven. La joven madre estaba en compañía, digamos, en el hospital, en el lugar, con su pareja de ese entonces, ¿verdad?, con su, si bien tengo entendido, no estaban casados, pero es su pareja, el padre biológico del niño, un hombre también relativamente joven, cuenta con 24 años de edad, estaban los dos siempre en el hospital, pero específicamente en la sala de cuidados intensivos, lo que se observan en las grabaciones, está solamente ella. Ahora, doctora, ¿los médicos te pudieron preliminarmente informar qué pudo haberle inyectado a su hijo? Lo que se presume, presume tanto la médica tratante de terapias intensivas, así como el médico forense del Ministerio Público que intervino en el procedimiento, es que le pudo haber administrado aire, porque no se observa que la misma esté manipulando remedio alguno, algún tipo de sustancia, nada, nada que evidencie de eso, por lo que podemos concluir que fue aire. Finalmente, doctora, ¿cuál es la situación de la joven? ¿La Fiscalía va a presentar imputación? Sí, la Fiscalía va a presentar imputación en contra de la misma, la calificación de su conducta provisoria, consideramos que es la de homicidio doloso un grado de tentativa, pero con un agravante, porque tiene el agravante, el agravante es del vínculo, ¿verdad? Ella es la madre y la víctima es el hijo, entonces es un agravante. Qué tremendo. Doctora, nosotros le agradecemos muchísimo por atendernos por esta charla y por explicarnos un poco también por menores de este caso muy amable. Un gusto y a las órdenes, cuando necesitan, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Ana también. Qué situación más terrible, simplemente para cerrar cortito, el bebé está grave, está en coma inducido, tuvo tres paros y las imágenes de circuitos cerrados son determinantes, donde se observa a la mujer que le cubría, tenía una jerina en la mano, una situación tremenda y ella va a ser imputada por homicidio doloso un grado de tentativa. Caso, ¿qué ocurrió en el hospital pediátrico? Caso, ¿qué ocurrió en el hospital pediátrico?